No te quiera decir, no la de tu mundo, deja cesar y deja tu soñar. Hay una más cámaras de esta resolución, relleno. Cosas maravillosas, que no se siente, 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 no se siente. Un momento en el que tú y yo no podamos decidir, no podamos vivir sin nadie que me invida. Que no es el sol, que nunca me va a pasar Que no me va a pasar, que nunca me va a pasar Que no me va a pasar, que no me va a pasar Que no me va a pasar, que no me va a pasar 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 Y volarte a ti, no te voy a dar Por ti, no te voy a dar por la vida Por eso, no te voy a salir Solo para ti, no te voy a dar por la luz Te voy a dar por la luz No te voy a dar por la luz ¡Los 10 y 15, no mantequil y siempre las horario que decidió con mi corazón! ¡Los 10 y 15! ¡Los 2 para el fin y para más grán, nos vamos a durar de las horario que decidió con mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!